Vamos con dos maravillosas noticias sobre Leo Messi, empezamos por la primera. John Terry es una de esas leyendas que no ha dejado ninguna duda sobre cuál es su postura en la eterna disputa sobre quién es el jugador más grande de todos los tiempos. Y aunque lo enfrentó en múltiples ocasiones y sabe de todo lo que es capaz, no se quedó con Cristiano Ronaldo. En distintas oportunidades a lo largo de los últimos años, el eterno capitán del Chelsea, quien dejó una huella eterna en la liga más competitiva del planeta, ha confirmado que es de los que cree que el mejor futbolista que ha existido es argentino y se llama Lionel Andrés Messi Cuchitini. Cuando nacido en Rosario ganó su quinto balón de oro, Terry escribió Leo Messi, el mejor de todos los tiempos. Después en un Q&A que armó en 2018 con sus seguidores de Instagram, volvió a destacar al actual 30 del PSG como The God, el futbolista más grande de todos los tiempos, Leo Messi. Y al ver que el capitán argentino se convirtió en el primer jugador en ganar 6 balones de oro, la leyenda inglesa otra vez se rindió ante su grandeza, Leo Messi, el mejor de todos los tiempos. Para John Terry no hay ningún debate, en distintos años, en distintas oportunidades y en distintos escenarios, ha dejado claro que para él en el planeta fútbol siempre será Lionel Messi y el resto. Por tanto John Terry que se queda con Leo Messi como mejor jugador de la historia, vamos a hablar ahora de un compañero de la pulga en la selección argentina en los últimos años, del cancerbero Divo Martínez, que ha sorprendido a todos hablando en estos términos de la pulga. El Divo Martínez pasó por SportsCenter AM para una entrevista exclusiva donde habló sobre su presente y el de la selección argentina. Los próximos partidos del albiceleste de cara al Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi y el trabajo de Lionel Scaloni. Divo habló sobre varios temas de la selección argentina en SportsCenter AM Argentina. Las mejores frases del mano a mano fueron las siguientes. Hacemos la pretemporada en Australia pero me quedé entre 10 y 12 días de vacaciones con la familia. Me voy a Ibiza donde están casi todos los chicos, así que calculo que nos juntaremos. La selección es una familia, dijo. Divo Martínez sobre sus dolencias físicas dijo lo siguiente, ya estoy perfecto. El alquero de la selección argentina habló de la recuperación de su rodilla en un mano a mano con Diego Monroy. Me hice un tratamiento en la rodilla, ya no me duele nada, ahora viene la recuperación pero es corta y voy a estar listo para la pretemporada. Convivimos mucho, se hicieron muchas amistades. Compartís con todos, no solo con los chicos, también con el resto de las personas que estén. Nos quedaba la espina de que nos faltaban rivales importantes y jugar como lo hicimos ante Italia nos dejó una buena sensación. No comparto lo de que nunca hay que irse de un club grande. Si no te valoran, lo mejor es dar un paso al costado y demostrarles que estaban equivocados en no valorarte. Hubo un contacto de Independiente cuando pedí salir del Arsenal. Emiliano Martínez se sinceró al momento de hablar de su deseo mundialista y el posible retorno al país para luchar por su sueño. Hubo un contacto de Independiente en su momento, pero no me cruzó nunca a volver. Argentina juega muy bien el fútbol, en todas las líneas somos muy parejos, obviamente el 10 hace la diferencia. Pero si quieres pensar una línea que está floja, no te sale, todos somos muy parejos. ¿Cuánto juega la selección argentina? La respuesta de Dibu Martínez, el arquero, analizó en SportsCenter las fortalezas del equipo y habló de la actualidad del grupo de cara al Mundial de Qatar. Nuestro trabajo es hacerle difícil al técnico porque sabemos que los que quedan en el banco y fuera del estadio son todos muy buenos. ¿Qué piensa el Dibu Martínez del trabajo de Scaloni? En un mano a mano en SportsCenter, el arquero dio su opinión sobre el seleccionador argentino. Scaloni no me sorprendió. Si uno es bueno, es bueno y no tienes por qué tener experiencia. Él fue mejorando día a día con nosotros también. Cuando juego un partido, miro lo malo que hice y trabajo para tratar de mejorarlo. Dice Martínez, soy obsesivo en mejorar. El arquero del seleccionador argentino habló de su autoexigencia y cómo la maneja. Cuando vuelvo y veo chicos con la camiseta 23 me emociona o ver gente grande ovacionándote. Todo eso me hace querer hacerlo mejor. Para los chicos siempre vas a ser un ídolo. Por eso cuando se acercan a pedir una foto o a patearte un penal, lo voy a hacer. Los chicos siempre te van a amar. Es su táctica o su técnica, pero clasificó al Mundial. Cosas que hizo no las haría, pero hay gente que se enoja cuando yo hago cosas. Me voy a preparar como nunca me preparé en mi vida para el Mundial. Dice Dibu Martínez, me voy a preparar para el Mundial como nunca me preparé en mi vida. El arquero de la selección argentina habló de cómo vive el camino previo a la Copa del Mundo y de cómo se alista para la competencia. Preferiría que Messi gane una Copa con la selección antes que yo. ¿Qué argentino no quería que Messi levante un título? Si pensabas otra cosa, no sos argentino. Yo preferiría jugar 10 de 15 partidos más con la selección y afianzarme. Si no dicen jugar con Brasil, jugamos. Es una selección y son candidatos a ganar el Mundial, igual que nosotros. Nos serviría mucho para saber dónde estamos. Nunca había jugado contra un equipo europeo con la selección, así que contra Italia fue especial. Con Brasil ya jugamos varias veces, pero siempre suma, no ayudaría. Por último exclamó, nosotros jugamos todo el día con la gente de Europa. Estamos acostumbrados al juego rápido.